Gracias, y más que me hayan dado este honor de darles la lección inaugural sobre un tema bastante espinoso, es decir, los narcos en la literatura. Soy muy consciente de que el tema tiene mala prensa, de que a mucha gente no le gusta, y menos que los extranjeros, percibamos a Medellín, Colombia, en función de él. El tema tiene mala prensa porque muchas veces se considera que las novelas sobre él son literariamente deficientes. Tampoco gusta porque se dice que es literatura políticamente débil, poco crítica, porque difunde estereotipos sobre Colombia, sobre Latinoamérica, estereotipos relacionados con la violencia, con lo sucio, con lo marginal. En ese sentido sería un poco el nuevo producto después del realismo mágico, después del realismo mágico, con García Márquez, aparece otra vez Colombia relacionado con el estereotipo que ahora no es lo mágico, sino lo marginal y violento. No dudo de que haya cierta porción de verdad en todo esto, sin embargo, también creo que hay que matizar. Y que el corpus que acá se llama a veces de literatura sicaresca o narconarrativa, por una parte no es en absoluto un corpus homogéneo, sino que se trata de novelas y ensayos y cuentos muy distintos. Que en segundo lugar, algunos de ellos son literariamente muy valiosos y muy buenos. Pensemos, por ejemplo, en La Virgen de los Sicarios, una novela sobre la que el profesor Incapié tiene una contribución en el libro. Y una de mis ideas también es que son novelas, no todas, pero muchas de ellas sí que son muy críticas. Y que son críticas en el sentido en que son novelas que critican la violencia simbólica. La violencia simbólica es la violencia ejercida por el lenguaje, violencia ejercida por intelectuales, letrados, gramáticos, profesores de literatura, estudiantes de letras. Y de esto trata la violencia que voy a presentarles algunas partes. Porque lo que a mí me interesaba era estudiar cómo en esta producción mexicana y colombiana se presentan a los letrados en relación con los narcos y los sicarios. Es decir, que mi investigación no trata tanto de la violencia subjetiva, la más visible de los sicarios, sino violencias menos visibles, más simbólicas, más relacionadas con la lengua. De ahí también el título de mi clase, Narcos, donde no se esperan. Y propongo que leamos juntos, leer es mucho decir, que exploremos algunas facetas de tres novelas colombianas. Cartas cruzadas, de Darío Jaramillo Agudelo, la primera, del 95. Luego, otra que ustedes sin duda conocen mejor, que es la de Jorge Franco Rosario Tijeras. Y una novela en la que vamos a encontrar un narco, que es una de García Márquez, titulada en la novela breve, Crónica de una muerte anunciada. Empecemos por Cartas cruzadas, novela de Darío Jaramillo, publicada en el año 95, con inmediatamente muchas ediciones, también en México, pero creo que bastante poco conocida en Colombia, sobre todo en comparación con las otras dos. Esta novela es una novela llamada novela epistolar, hecha de cartas, que se escriben cuatro amigos jóvenes que residen en Medellín y en Bogotá. Y de esta forma, esta novela incluye uno de los rasgos más recurrentes en la narconarrativa, que es la dialogicidad. Es decir, que el género de la novela de por sí es un diálogo, porque en cualquier novela escuchamos voces de personajes que pertenecen a diferentes estratos sociales, diferentes geografías, etc. Pero este dialogismo es muy visible en la narconarrativa. No sé si ustedes han escuchado hablar de Bakhtin. Bakhtin es el crítico literario que trabajó el diálogo en la novela, y según Bakhtin, la novelística, de forma general, es más dialógica cuando hay crisis en la sociedad. Y creo que la narconarrativa lo ilustra bien, estamos en una época de crisis cuando aparecen los narcos, y entonces las novelas se hacen más dialógicas, o el dialogismo en ellas es más visible, porque hay distintos narradores, esto pasa en muchísimas narconarrativas, que se alternan los distintos narradores, distintas voces, ¿por qué? No lo sé. Podemos pensar que esto es una manera de procurar de temas delicados desde distintos ángulos. Puede dar también cuenta de la indecisión del autor a la hora de hablar del narcotráfico, de cómo encararlo, y también quizás de la índole un poco problemática del tema. Por ejemplo, Laura Restrepo ha hablado al respecto, ha dicho, porque ella también tiene una novela sobre narco, en realidad dos, y dijo en cierto momento que le habían acusado de ser demasiado indulgente con el narco. Entonces creo que el multiperspectivismo de estas novelas corresponde también a un deseo de ser prudente por parte de los lectores, parte de los autores, perdón. Pero ¿de qué va entonces esta novela? Mediante las cartas, el lector llega a conocer a cuatro jóvenes, pero también estas cartas nos familiarizan con el contexto de la época, uno de cuyos rasgos fundamentales, estamos en los años 80, incluso los 70, es la enorme atracción que ejerce el dinero en la sociedad. Y de esta atracción da cuenta el protagonista que se llama Luis. Es de Bogotá, viene a Medellín, es un estudiante de letras que empieza a hacer una tesis doctoral sobre el modernismo, las vanguardias, y especialmente Rubén Darío. Se enamora de una chica que también se interesa por el arte, es estudiante de arte, y comparte con ella un piso muy chiquito en el que apenas caben los dos, pero que está lleno de libros. Luis es, por lo tanto, un hombre que vive para la literatura y no le interesa en absoluto lo que es material o dinero. Todo lo contrario, su mundo es un mundo espiritual interior y el carácter reducido de todos los pisos en los que vive esta pareja al principio de la novela demuestra esto, porque vive, se repliega con su novia, sus libros, y vive de espaldas a la realidad. Pero en cierto momento, y creo que esto lo reconocemos muchos, se comienza a desesperar por el desinterés de los estudiantes, por la burocracia de la universidad, por el hecho de que le pagan tan mal y viene un cuñado suyo a ofrecerle que transporte dinero de la mafia a los Estados Unidos. En este momento, por una serie de circunstancias que les acabo de explicar brevemente, este chico que vivía para la literatura se convierte en un hombre que comienza a vivir para el dinero. Su carácter se deteriora, su relación con su novia también, y al final de la novela se debe esconder por miedo a la venganza de los otros narcos. Es uno de los personajes colombianos a los que se tragó el narco. Además, hay paralelismos de esta novela muy interesantes con la vorágine, como también con otras novelas de narco, pero aquí no voy a entrar en este camino. De forma palpable, entonces, esta novela sugiere una oposición tradicional entre literatura y dinero, entre valores simbólicos y valores económicos, entre letrado y mafioso. O se es uno, o se es el otro. Entre Luis de antes y el de después, la ruptura es absoluta. De esta manera, esta novela da forma de una idea esencial en sociología de la literatura, que ha sido, por ejemplo, explorada por Pierre Bourdieu en un artículo sobre el campo literario, lo champ literario, y en este artículo y en otros muchos libros suyos, Pierre Bourdieu estipula que hay una oposición entre valores simbólicos y valores económicos y que el campo intelectual literario vive gracias al interés que tiene en el desinterés. Es decir, que el campo literario es incompatible con valores inspirados por el dinero. Ahora bien, al mismo tiempo y de una forma sutil, la novela también relativiza esta oposición. O sea, la postula de una forma muy abierta, pero también la relativiza. Voy a dar tan solo dos ejemplos de cómo lo hace. Luis, después de su piso que ama su nidito, chiquito, se compra un piso de mucho lujo con el dinero de la mafia. y cómo adorna este piso, todos los muebles que él compra son de color azul. Y la novela insiste mucho en este color. Ahora bien, el color azul es el emblema del modernismo literario. Uno de los libros más conocidos de Rubén Darío es azul. Es el azul celeste, el emblema del modernismo. de manera que el piso es un piso que representa el dinero, pero dentro de este piso, sin embargo, él continúa importando los valores de la literatura. Una segunda escena que relativiza esta oposición es una escena en el aeropuerto. Allí, Luis ha comprado y sus compañeros a los funcionarios del aeropuerto que siempre le dejan pasar con sus maletas llenas de dinero. Pero en un momento el funcionario del aeropuerto es un desconocido y le pide que abra su maleta. Y Luis no sabe muy bien cómo reaccionar, pero bueno, debe abrir la maleta, pero entonces tenemos esta escena. En la mano derecha llevaba el maletín con el dinero. Es una carta que él escribe a un amigo suyo. En la mano izquierda portaba el libro de Wittmann. El oficial me señaló el maletín implicando la orden de que lo abriera. Dándome una fracción de margen, lo miré, pidiéndole que esto subiera el libro para hacer aquella operación que requería de ambas manos. Él reconoció el libro, hizo a demanda que me detuviera y dijo, ¡Ah, Wittmann! Adoro hojas de hierba. El sapo es una obra maestra de Dios. Adoro a Wittmann. Siga, señor. Me enfocó con su mirada perdida en el poema y me devolvió el libro, salvoconducto que anulaba toda sospecha sobre mi maletín. Fin de cita. El oficial del aeropuerto comparte la idea de Bourdieu que el campo literario es autónomo y que alguien interesado por él no se implicará en negocios mundanos y menos si son ilegales. El lector de Wittmann aparece a priori como insospechado, incluso cuando el título del libro es, muy irónicamente, hojas de hierba, irónico en el contexto de la droga. Pero también se sugiere que esta incompatibilidad es solo aparente, porque Walt Wittmann se presenta en esta escena como el que salva a un mafioso. De manera imprevista, incluso para Luis, la poesía se pone al servicio de una empresa financiera mafiosa. Es la presunción de desinterés de la literatura que se convierte en un instrumento al interés de lo económico. El libro de poemas funciona como los falsos pasaportes en otras novelas sobre el narcotráfico. Es un marcador de identidad que legitima el movimiento internacional. En resumen, la novela postula abiertamente una radical oposición entre campo literario y campo económico, entre poesía y narco, pero sugiere al mismo tiempo sutilmente que entre mafiosos y letrados la línea divisoria, después de todo, no siempre es tan clara. La relación que resulta entonces entre literatura y dinero apoya la conclusión también de Bourdieu de que la literatura y otras expresiones de la cultura alta movilizan lo estético como lugar de resistencia contra la hegemonía económica y sin embargo a menudo son recuperadas por esta misma economía. La sociedad entera participa en el negocio es otra conclusión de este libro aunque sea de forma pasiva o poco consciente. Los poetas, profesores de literatura y estudiantes de arte incluidos por lo tanto también el autor y nosotros sus lectores de la atracción del dinero nadie parece escapar aquí. La segunda novela en la que hay un arco insospechado y letrado es Rosario Tijeras. ¿Ustedes conocen la novela? Hablaré de la novela y no de la película porque mi análisis no funcionaría con la película. Eso sí es importante. Ustedes me dirán que en esta novela los narcos están omnipresentes y por lo tanto sí, muy visibles. Es correcto, sin embargo, creo que incluso en esta novela encontramos un arco donde no lo esperamos. Pero para encontrarlo hay que convertirse un poco en un policía detective. Esta novela Rosario Tijeras tiene muchísima crítica literaria, pero los críticos literarios se han enfocado sobre todo en cómo representa Medellín, cómo representa las relaciones entre clases sociales más ricas y menos ricas, es decir, y también se ha enfocado como una historia de amor, un melodrama. Pero me parece que esta novela también se puede leer de una forma muy distinta, no como melodrama, sino como una novela negra policial. Es verdad que no hay policía, pero para cada novela policial el lector puede hacer de policía y lo hace en el género. Además, hay ingredientes del policial que ya vemos en la portada, por ejemplo, de este libro, el color rojo y negro marca un pacto de lectura que puede ser de un policial, también el hecho de que haya un revólver, ustedes saben que hay una víctima, que hay un crimen porque se mata a Rosario Tijeras. Entonces, esta novela se puede leer de una forma totalmente distinta. ¿Cómo se lee una novela de Agatha Christie? Pensando en una pregunta que ni siquiera la novela sugiere mucho, ¿qué es? Pero ¿quién mató a Rosario Tijeras? Y entonces, para hacer esta lectura debemos basarnos en otro tipo de crítica y en otro tipo de teoría literaria y yo la he leído a partir de teorías literarias sobre Agatha Christie. Por ejemplo, un libro muy interesante de Annie Kumb, desgraciadamente no creo que tenga traducción en español Agatha Christie o l'écriture du crime o la escritura del crimen. Y Kumb distingue para, en una novela policial, tres tipos de indicios. Los indicios ficticios, indicios materiales, el arma, una huella digital, indicios circunstanciales, cuáles son las circunstancias que permitieron hacer el crimen, indicios lingüísticos, Agatha Christie juega mucho con los lapsus, una repetición, una palabra fuera de contexto, hay que escuchar lo que dicen los personajes. Y en tercer lugar, indicios escriturarios, estos son indicios a los que solo tiene acceso el lector y no el detective, porque tienen que ver con el texto en su materialidad, mayúsculas, puntos suspensivos, este tipo de cosas que realmente tienen que ver con la forma. Entonces, para encontrar al criminal, al asesino de Rosario Tijeras, empecé a leer la novela como una novela policial, yendo en busca del asesino de Rosario Tijeras. Voy a ver con ustedes algunos de estos indicios que me hicieron pensar que quien asesinó a Rosario es Antonio, el narrador de la novela, enamoradísimo de ella. Esto nos lleva a otra teoría literaria, que es la teoría literaria del narrador no fiable, porque si Antonio mató a Rosario, significa que él está contando la historia para no ser castigado, para esconder su implicación en el crimen. sobre los narradores no fiables, existen varias teorías muy interesantes, una de ellas de Teresa Hayes, y ella dice un narrador no fiable o no fidedigno es un narrador que no respeta las máximas conversacionales de Paul Grice. Paul Grice es un filósofo de la lengua, y él dice un narrador no fiable es un narrador que miente, un narrador que esconde información importante, un narrador que es muy vago sobre algunos aspectos que pueden ser importantes también para la comunicación y para la narración. Entonces, a partir de estas dos teorías vamos a ver cómo podemos deducir otros contenidos de la novela de Jorge Franco Rosario Tijeras. Y vamos con los primeros indicios. ¿Ustedes conocen la novela o la historia? O sea, Rosario tiene una relación con Emilio Antonio es el tercero del triángulo que está muy enamorado de Rosario pero Rosario no lo toma en cuenta, se acuestan una sola vez, rompen porque a Rosario y a Emilio la policía los encarcela muy brevemente y después de tres años Rosario está, después de tres años de romper con Emilio y Antonio, Rosario está en el hospital en compañía de Antonio. Entonces, yo me pregunto, ¿pero qué hizo Antonio durante los tres años que se dejaron de ver? No habla de esto, no dice nada. Y dos, ¿cómo es posible que si se dejaron de ver Antonio esté en el hospital con Rosario? Él tampoco lo explica, no dice nada de esto. En cuanto a lo primero, lo único que dice Antonio sobre estos tres años que se dejaron de ver es lo siguiente y como casi siempre sucede, ganó el esquema. Después de Rosario, Emilio volvió a nadar con destreza en sus aguas, ahora gana bien, trabaja con su padre, mire sus palabras, tiene una novia a la que quiere todo el mundo menos él, yo también cambié. Pero él no dice cómo cambió. Entonces, el hecho de que haya una elipsis aquí llama la atención. Yo también cambié. Por otra parte, llama la atención también el casi en esta palabra, como casi siempre sucede, ganó el esquema. Es posible, por lo tanto, pensar que en el caso de Antonio no haya ganado el esquema y que él se haya convertido en mafioso. Porque no dice cómo cambió y al mismo tiempo sugiere que cambió de otra forma que Rosario. Por otra parte, podemos pensar y entonces podemos pensar que Antonio haya matado a Rosario porque entra en competencia con su cartel o con sus intereses económicos. por otra parte, también podemos pensar que Antonio ha matado a Rosario por asuntos de amor. Porque Antonio siempre había estado muy enamorado de Rosario sin atreverse a decírselo, pero al mismo tiempo este amor que tiene Antonio por Rosario incluía casi una especie enfermedad de amor y hay varios indicios de cómo Antonio se trastornaba por su amor por Rosario. Por ejemplo, el amor aniquila, el amor acobarda, disminuye, arrastra, embrutece. O sea, el propio Antonio confiesa que el amor embrutece a las personas. Otra cita en otra página. La situación extrema. Él está hablando de su propio amor y de su propio pasado con Rosario. La situación extrema donde solo se ve por los ojos del otro, donde la comida diaria es la mierda, donde la razón se pierde y queda uno abandonado a la misericordia de quien uno se ha enamorado. Entonces, ¿por qué no pensar que Antonio estuvo muy tranquilo durante tres años? vuelve a ver a Rosario, se dice, yo ya no voy a entrar otra vez en esta historia y la mata para no, precisamente, para deshacerse de ella, de su frustración con Rosario Tijeras. Luego, también, hay indicios circunstanciales que permiten pensar otra cosa parecida. Cuando Antonio recuerda su pasado con Rosario, hay varias citas que hacen pensar en que a él le interesaría también convertirse en narco como Luis en cartas cruzadas. Por ejemplo, hablando de los duros de los duros de los narcos, dice, eran arriesgados, temerarios, se hacían respetar, eran lo que nosotros no fuimos, pero en el fondo siempre quisimos ser. Aspira a ser como los narcos, un ámbito al que como estudiante de letras no pertenece. O, en otra página, no se necesitaba un espejo para ver que los narcos eran diferentes a nosotros, aunque con el tiempo termináramos iguales a ellos. Termináramos iguales a ellos. Comencé a observarlos minuciosamente y con mucha cautela a imitarlos. Es otro indicio que hace que sea plausible pensar que quizás Antonio se haya incluido en el ámbito vacioso. Otros indicios. En cierto momento, hay un policía que viene al hospital y que comienza a interrogar a Antonio. Y Antonio, a ese policía, insiste sobre el hecho de que está sobrio. pero al insistir en este hecho, aparece otro indicio circunstancial. Dice, ya no estoy borracho porque con el susto se me bajaron los tragos. Insiste en su sobriedad, pero da a entender que antes estaba borracho. Y en otro momento de la novela, dice que cuando estaba en la discoteca, estaba envalentonado por la música y el alcohol. Entonces, ¿por qué no pensar que el alcohol, porque estaba borracho, le dio valor para matar a Rosario? Estaba envalentonado por la música y el alcohol. Y luego, en otro momento todavía, dice que Rosario no desconfiaba en absoluto de él. Después de tanto examen silencioso, logré entenderla, acercarme a ella como nadie lo había hecho. es decir, que es otro indicio circunstancial, él tiene la posibilidad de acercarse a ella y de matarla porque no desconfía de él. Hay también una serie, pero pasa un poco rápido, he acumulado toda una lista de indicios de distinto tipo. Les voy a proponer ahora un indicio lingüístico, un lapsus, algo dicho por Antonio que no entendemos muy bien. Nosotros que podemos escarbar nuestro pasado hasta en el último rincón del mundo con apellidos que producen huecas de aceptación y hasta perdón por nuestros crímenes. ¿De qué crimen está hablando? Antonio en ningún momento de la novela hace un crimen. Entonces, él aquí posiblemente esté sugiriendo que él, sí, es un criminal y que ha matado a Rosario Tijeras de nuevo. Luego, también hay indicios escriturarios a los que el policía, si hubiera un policía, no tiene acceso y uno de esos indicios puede ser, por ejemplo, el epígrafe de una novela. La novela de Jorge Franco comienza con Oración a Santo Juez y ha sido estudiada sobre todo por la religiosidad popular de los sicarios como en la Virgen de los sicarios, pero a mí, aquí me interesa por la forma. Comienza si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si pies tienen que no me alcancen. Pero, ¿quién dice esto? Es una primera persona. Entonces, una primera persona en el epígrafe y luego la propia novela también continúa en primera persona. La primera persona de la novela es Antonio. Entonces, es posible pensar que aquí también esta voz la debamos relacionar con la primera persona de Antonio. Por otra parte, no sería muy lógico que lo dijera Rosario, porque de Rosario todo el mundo sabe que asesina. Por lo tanto, ella no debe pedir que nadie la vea, pero sí cubre su sentido cuando pensamos que quien se invisibiliza y quien no quiere que se vea es Antonio. y luego otro indicio escriturario. Antonio, en cierto momento, Rosario le cuenta a Antonio la historia de Fernie, que es uno de los sicarios amantes que mata en un cine porque otro hace demasiado ruido. Y a esto dice Antonio lo siguiente, yo pensaba que todo esto Fernie había sido por un paquete de papitas que no haría dolido por el amor si hasta yo que no mato ni una mosca. Puntos suspensivos. ¿Qué hacen aquí los puntos suspensivos? Y los puntos suspensivos aparecen una sola vez en la novela después de una mentira de Antonio a Emilio. Por lo tanto, los puntos suspensivos pueden indicar ojo, aquí estoy mintiendo o aquí estoy diciendo lo contrario de la verdad. Y de esta forma en esta novela los indicios se acumulan para que empiece a formarse la imagen de un narrador enamorado de Rosario que la mata por enfermedad de amor, por pasión o porque él mismo se ha convertido en un narcotraficante. Esta lectura me parece más interesante, no es la única, pero me parece más interesante que la lectura melodramática porque si hacemos esta lectura otra vez aparece esta figura del estudiante de letras que en realidad participa en el ámbito de la violencia, lo cual nos hace pensar en Zizek, en un texto de Slavoj Zizek sobre la violencia y en este texto el filósofo esloveno distingue entre tres formas de violencia, la subjetiva, la objetiva y la lingüística simbólica. Leo brevemente esta cita. respecto a la violencia la tarea es precisamente cambiar de tema, desplazarnos desde el SOS humanitario desesperado para acabar con la violencia hasta el análisis de otro SOS, el de la compleja interacción entre los tres modos de violencia subjetiva, objetiva y simbólica. La lección es pues que debemos resistirnos a la fascinación de la violencia subjetiva, sicarios, de la violencia ejercida por los agentes sociales, los individuos malvados, los aparatos represivos y las multitudes fanáticas. La violencia subjetiva es simplemente la más visible de las tres. Y entonces dice Slavoj Zizek lo más interesante pero también lo más invisible es la violencia ejercida por los sistemas que es la violencia que él llama objetiva y la violencia ejercida por la lengua que es la violencia lingüística simbólica y desde el punto de vista de esta novela podríamos pensar que esta novela la ejerce el narrador cuya implicación en el crimen es muy poco visible y esto es muchas veces el caso en las novelas en primera persona porque en las novelas en primera persona el narrador en primera persona aparece casi como si fuera un narrador omnisciente pero tanto es visible ante el lector que en realidad casi se transforma en una función invisible que el narrador le da toda su confianza más cuando es un burgués pacífico de la clase social más o menos alta amante de poesía como Antonio no desconfiamos de él y rastreado en las narconarrativas precisamente una serie de narradores en primera persona que son letrados que manipulan la lengua para enmascarar su propia implicación en la violencia y que por lo tanto en realidad encarnan lo que Zizek ha llamado la violencia simbólica o la violencia lingüística una pregunta que evidentemente surge aquí es la pregunta sí pero dónde está Jorge Franco en todo esto él ha querido ha pensado en esta idea ha sembrado indicios huellas para que rastrear para que veamos la implicación de Antonio o solamente es una lectura que surge un poco de una mente detectivesca de una profesora un poco no sé dada a encontrar sentidos invisibles en los textos en realidad creo que esta pregunta desde mi punto de vista no importa demasiado porque ha habido en los años 60 una especie de giro en las teorías literarias que antes estaban muy enfocadas en el autor en el sentido que el autor quiso poner en su obra y entonces la filología tradicional intenta encontrar el sentido original o el sentido escondido en la obra desde los años 60 y en realidad todo esto comienza con Borges al autor lo sustituye el lector y el lector es el quien crea la obra y dentro de esta teoría de las teorías borgianas de Pierre Nenard autor del Quijote entre otros se inscriben los teóricos de lo que se llama la teoría de los textos posibles es una serie de críticos literarios sobre todo del ámbito francés aquí he señalado algunos nombres Yves Citon Jacques Dubois Marques Collard Pierre Bayard que conciben el texto de una forma radical como un objeto virtual que el lector puede explorar no hay un sentido único esos críticos nunca van a decir que su lectura es la única posible todo lo contrario y el libro de crítica literaria más interesante al respecto es uno de Pierre Bayard titulado Qui a tui Roger Ackroyd En los años 20 Agatha Christie publicó un libro titulado The Murder of Roger Ackroyd es del 26 o del 28 y en esa novela por primera vez el asesino era el narrador esta es la conclusión a la que llega Hercule Poirot Bayard escribe un librito entero para decir Poirot no tiene razón porque Poirot siguió una serie de indicios pero dejó de lado otra serie de indicios que apuntan hacia otro asesino entonces Bayard en realidad transforma completamente las reglas tradicionales del género policial que significa que hay un asesino que hay un responsable y que el detective sabe quién es quién es no dice Bayard no es el narrador es otro y luego Marc Escola un par de meses después publica un artículo qué interesante este ensayo de Pierre Bayard pero no es tampoco el culpable el apuntado por Bayard y escribe un ensayo entero para señalar a otro culpable esto es realmente un buen ejemplo de esta teoría de los textos posibles donde en realidad la frontera entre texto y metatexto comienza a desaparecer porque el lector es muy activo el lector es muy creativo y encuentra sentidos en los textos que quizás el propio autor no hubiera imaginado pero esto no importa la idea es hacer fructificar los textos para que se enriquezcan con cada lectura y me gustaría para terminar hacerlo con crónica de una muerte anunciada de García Márquez este libro de García Márquez incluye tres rasgos architextuales muy comunes en la narconarrativa es decir gran visibilidad de la polifonía del dialogismo de Bachtin claro perspectivismo porque la historia es relatada a partir de un reportero el propio García Márquez o el doble de García Márquez que va a entrevistar a la gente y todo el mundo da su perspectiva de los hechos y luego evidentemente también sabemos que la estructura es circular porque la muerte de Santiago Názar se anuncia al principio de la novela y con ella termina también el fin de la novela y estos tres rasgos como digo son muy comunes en la narrativa sobre narcos y sicarios hay un cuarto elemento que nunca había sido que yo sepa comentado en esta novela de García Márquez y me parece que en ella se esconde un narco un narco antes de la letra podríamos decir y para desarrollar esta lectura he comparado esta novela de García Márquez que es del 81 con una novela de Álvarez García Sábal que se llama El Divino que es de 5 años después del 86 ustedes conocen Crónica supongo ¿no? resumo brevemente El Divino de Álvarez García Sábal trata de un narcotraficante el capo de los capos El Divino que es un muchacho pobre que se hizo muy rico gracias a negocios en la mafia y que vuelve a su pueblo natal porque hay una fiesta religiosa y él es que pone el dinero en esta fiesta y la novela trata de la fiesta de los preparativos también hay muchos narradores distintos también hay perspectivismo en esta novela y también hay una estructura circular porque comienza anunciando un asesinato que se cumple al final El Divino el narco en El Divino Mauro tiene ciertos parecidos bastantes parecidos con el hombre que llega de fuera en la novela de García Márquez ustedes recuerdan su nombre Bayardo San Román Bayardo Mauro llega al pueblo muy tranquilo el mafioso y allí se instala la violencia Bayardo San Román llega de fuera nadie sabe de dónde y tenemos el asesinato de Santiago Názar también hay parecidos entre la manera de física de Bayardo dice o escribe el narrador en crónica llegó una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho ambos de becerra natural y unos guantes de cabritilla del mismo color cuida sus apariencias como harán los narcos después luego también es fuerte nunca está cansado dejó rezagados a los mejores nadadores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río como también es muy fuerte en el divino el narco Mauro y como los mafiosos y los narcos Bayardo San Román cuando viene a este pueblo disponía de recursos interminables ya sabemos que Bayardo viene de fuera pone sus ojos en Ángela Ángela Vicario porque nadie sabe muy bien por qué porque no la conoce la ve y dice con esta me voy a casar recuérdame cuando me despierte y qué es lo que le atrae la belleza de Ángela la más bella de las cuatro hermanas en la imaginación literaria los narcos se relacionan con las reinas de belleza también se interesan por la belleza norma narco también Ángela Vicario es tiene un aire desamparada y parado y una pobreza de espíritu que le auguraban un porvenir incierto el porvenir incierto que quizás anuncia su boda con Vallardo San Román pero sobre todo Vallardo San Román aquí sí incluye otra otra par de diapositivas pero no grabé la correcta ¿ustedes recuerdan en esta novela que en cierto momento Vallardo le pregunta a Ángela ¿en qué casa quieres ir a vivir? no le pregunta ¿cuál es la casa más bonita del pueblo? y Ángela apunta a una casa de un viudo el viudo de Xius que está arriba y Vallardo le dice no te preocupes ya te la ya te la compro el viudo de Xius le dice que no a Vallardo porque él es viudo y la casa alberga demasiados recuerdos de su difunta esposa pero Vallardo una y otra vez le insiste hasta que el viudo casi es obligado a venderle su casa esto recuerda a otros narcos en la literatura y en realidad que desplazan casi materialmente a los propietarios de fincas y de casas y por ejemplo en Casas Cruzadas de Darío Jaramillo la primera novela es una de las escenas más violentas de la novela porque en ella un narco obliga al padre de uno de los amigos que se escriben cartas a venderle también su casa lo que hace Vallardo también es comprar a Ángela porque Ángela no quiere casarse con él pero los papás de Ángela le dicen a Ángela por favor tienes la posibilidad de casarte con un hombre rico debes casarte de manera que Vallardo San Román en esta novela de García Márquez se comporta realmente como un narco avant la letra compra a la mujer le da el precio compra a la casa y también como en las novelas del narco la novela termina con un asesinato ¿quién es el autor intelectual del asesinato de Santiago Názar? Vallardo San Román porque Vallardo San Román sabe muy bien que al devolver a Ángela porque no es virgen por la mentalidad del pueblo habrá una víctima lógicamente y en ese sentido los hermanos vicario que matan a Santiago Názar los vicario son como sicarios también avant la letra porque ellos son los autores materiales del crimen cuyo autor intelectual sería Vallardo San Román dentro de la teoría de los textos posibles incluso podríamos exagerar todavía un poco más y decir que Vallardo San Román sin duda se comporta como un narco avant la letra como he dicho antes de que los narcos se conviertan en personajes literarios importantes unos años antes solamente pero también podemos pensar que Vallardo San Román era un narco por ejemplo dice la mamá del narrador nadie supo nunca a qué vino a alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó andaba de pueblo en pueblo buscando con quien casarme podía haber sido verdad pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir otro narco invisible en esta novela de García Márquez por qué no pensar que Vallardo San Román con muchísima riqueza iba intentando lavar su dinero comprando casas caras en la casa del viudo de Sius y por ejemplo invirtiendo en fiestas suntuosas como la boda de Ángela por qué no pensar que se estaba escondiendo en este pequeño pueblo entonces en este sentido podríamos decir que en crónica en esta novela de García Márquez no sólo anuncia un asesinato una muerte sino toda una literatura es decir la literatura sobre el narco entonces y con esto termino en realidad me parece que algunos juicios severos sobre las novelas dedicadas al tema del narcotráfico y del sicariato hace pensar que a veces basta que un autor trate del tema para que ya no se tome la pena de leer bien estos textos y para que uno piense tan sólo en términos del mercado global de comercialización de lo marginal para un lector primer mundista en busca de una latinoamérica exótica entiendo esta reacción y circulan suficientes testimonios sobre cómo algunas editoriales intentan incluso orientar a los escritores hacia estos temas de moda que venden sin embargo ciertos comentarios de los críticos se basan en prejuicios y hay muchos prejuicios sobre la narrativa del narco también entre los críticos académicos por lo cual se puede concluir que en algunos casos en vez de estar ante novelas fáciles comerciales light y ready made estamos ante lecturas fáciles comerciales light y ready made que no pueden o no quieren ver el potencial crítico de esas novelas los temas relacionados con el comercio de narcóticos de productos que adormecen tienden a ser adormecedores de la capacidad crítica de muchos lectores profesionales seguramente no todas las narconovelas o novelas que constituyen que constituyen el testimonio de una sociedad y a condición de que el lector las lea de forma desprejuiciada hacen ver aspectos escamoteados de las coyunturas sociales y políticas que recrean ficcionalmente así cartas cruzadas ha demostrado que el campo letrado no es inmune a la atracción de lo material y que entre literatura y dinero la oposición a veces no es tan tajante como podemos pensar Rosario Tijeras permite ilustrar que el letrado es capaz de esconder su implicación por el dominio que tiene de la palabra y crónica demuestra que entre el paradigma García Márquez y el realismo mágico y el posterior de la narconarrativa no solo hay ruptura sino que se tejen relaciones que permiten hacer lecturas nuevas de textos viejos muchas gracias por su atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!